¿Cuánta verdad necesita el hombre? Pregunta formulada originalmente por Nietzsche, la solvente de mi libro, subtitulado en parte La orientación poética como nueva disciplina. Poema de su raíz etimológica dar luz, ¿acaso no es? Esa orientación que el creador le ha dado a la enigmática vida terrenal, es de aquí que son los versos las maravillosas perspectivas comunicantes desde los primeros registros del Big Bang en los confines del universo donde se escucha la explosión originaria que dio origen a todo. Uno se pregunta si es la poética la salvación, como Agustín y Sartre, que expresan una experiencia de milenios, cuando al repasar la angustia de los momentos finales de San Agustín, ya agonizante, él no es capaz de superar la ignorancia de saber si accederá al reino de Dios, o si Sartre, al final de su vida, se manifestó como los incurables que tienen cura cinco minutos antes de su muerte. En el trabajo sobre el nacimiento de la libertad aparece el siguiente pensamiento. El hombre se ha sobrecargado por su propia libertad. No puede fundarse cosa alguna sobre la libertad que pasa a jugar en nuestra contra, como en la sociedad del cansancio, porque ésta se hunde en la nada, en aquella grieta que se abre cuando el hombre cae en los automatismos de sus acciones. La vida se debe hacer interior sin detrimento del exterior y se debe hacer exterior sin el menoscabo del interior. La imparcialidad son mecanismos necesarios para la supervivencia. El hombre es un animal blando. La poesía, en su definición etimológica, es la corteza y la coraza que le dan sostén y la protegen al transmitir belleza y luz. El hombre nada más puede mantener una relación duradera consigo mismo y con su semejante mediante encontrarse a través no del nihil autodestructivo ni el chano, sino mediante imperativos éticos kantianos. El poeta ha hecho lo del filósofo que de la mano del escritor ha logrado el encanto, ese momento de seducción que no solo convierte a su lector en un ser enfebrecido por los placeres que las páginas de un poema le deparan, sino en un insaciable y gambocino, es decir, buscador de minerales, que pasa a ser el interlocutor soberano de la polis, que actualiza de la mejor manera el valor del trabajo poético a la hora en que los artificios tecnológicos intentan poner el final a la curiosidad que acompaña al hombre desde su aparición. Escritores que dueños de su estilo hacen de nuevo brillar el verso son Nietzsche y Sheoran, ambos escritores de aforismo por tanto versista. Los versos a los que nos remitimos no son tanto lo de ellos, sino los que están en los dioses de libros, cuyas nuevas adaptaciones se unen al negocio con el espíritu, como un discurso unitario, tratar de unificar la herencia izquierda, progresista y conservadora, moralista y nihilista, haciendo las paces. Nosotros relatamos, como en todos mis ensayos de libros, la vida del gimnasio, manzana, biblioteca y mindfulness, como elementos fundamentales para la vida saludable, porque no se requiere nada más para ser feliz.